Vaya agencias 23 de diciembre 201.801.00 por lo general todas las mañanas llega a casa periódico del día, incluso hay quienes leen las noticias impresas acompañados de una taza. O mientras desayunan, aunque en la actualidad existen las noticias escritas de manera digital. Además de conocer todos los sucesos que pasan alrededor del mundo, hay quienes le dan un segundo uso al medio impreso, como lo hizo el Fondo Mundial para la Naturaleza en el año 2016 quienes utilizaron el periódico para envolver regalos de Navidad. WWF es una asociación que está implementando el uso del papel periódico como recurso creativo para regalos y a la vez este proceso ayuda a cuidar el medio ambiente. Según las estadísticas un solo árbol produce 717 papeles de envoltura de regalo al año, proponiendo que se le dé un segundo o hasta un tercer uso al papel envolviendo los cuadernos o libros de escuela de los pequeños. Incluso en Bogotá, Colombia, se establecerán puntos estratégicos de empaque en un conocido centro comercial, para envolver regalos, abriendo sus puertas a partir del próximo 24 de diciembre y así la misma ciudadanía aprenda nuevos métodos de envoltura para regalos de una manera original apoyando a la naturaleza. Navidad Cercero ¡Suscríbete al canal!